Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie The Brothers. Así que vamos a jugar. Recuerden que en el último capítulo quedamos acá, donde este perro nos intenta atacar y nosotros tenemos que intentar llegar al otro lado. Así que, mientras el perro está entretenido con nuestro hermano más pequeño, tenemos que ir avanzando con el hermano más grande. Y así sucesivamente. Ahora que está entretenido con nuestro hermano más grande, vamos a ir jugando y avanzando porque el perro nos va persiguiendo. Así, entre uno y otro tenemos que ir entreteniendo al perro. Y ahí cuando se entretenga vamos subiendo por los fardos. No sé qué pasará si nos agarra, pero bueno. No creo que nos coma el perro. Calculo que sí va a haber como una... un reinicio del checkpoint, pero no creo que sea que nos coma el perro. Sería como muy trágico. Aunque al ser un juego indie no me extrañaría que... haya un momento trágico. Que este juego al parecer tiene muchas cosas como emocionales. Y bueno, no sería raro encontrar eso. Ahora llegamos ya al siguiente lado. Y vamos a avanzar. Me encantan los diseños de estas cosas. O sea, bellísimo todo lo que hay. Miren, él juega con el agua. Y el más grande se moja el cuerpo. Me encanta que puedan interactuar con todo. A ver, ¿podremos interactuar con esto? No. Considera como que estamos interactuando con el agua y no con los lotos. O los... no sé, creo que tienen otro nombre. Esas flores. Recuerden que para escalar así... necesitan mantener presionado L2 y R2 con el stick hacia adelante. Ahora hay que avanzar. Esto sí lo vamos a ir haciendo de a uno. Porque si los hago con los dos a la vez, mi cerebro no va a poder coordinar tanta información. Y obviamente me voy a caer y voy a morir. A ver, ¿acá se puede interactuar? No, acá. Bueno, tenemos que hacer lo mismo que en el episodio 1. Mantener presionado para que le haga patita. Y así el otro puede subir. Con el más pequeño, venimos acá. Soltamos la cuerda. Y ahora con el más grande, ascendemos. Y ahora tenemos... Siempre los voy a poner a la izquierda el más grande y a la derecha el más pequeño. Porque así es como se manejan con los stick y las teclas. Así que vamos a empezar a escalar. Presionamos hacia arriba. Soltamos L1 y R1. Y avanzamos. Y una vez que nos estamos por agarrar, Volvemos a presionar. Y así ya hemos avanzado bastante. Ahora nos venimos acá. ¡Ay, miren conejitos! Se rasca la cabeza el más chiquitito. Pero miren, el blanco quiere jugar y los otros se alejan. Es como que lo están discriminando. Qué malos conejos que son. A ver qué más hay acá. Tenemos una casa, un molino. ¡Ay, allá hay un asiento! Vení para acá, pequeño. Y vos andá para allá. ¿Un lorito? A ver, quiero ver cómo interactúa. ¡Ay, juega con él! ¿Ya ve el más pequeño? Ah, el más pequeño fue y le abrió la jaula. Como, vuela, vuela, pajarito. Vete, no hay problema. Ahora quiero ver si nos podemos sentar los dos juntos. ¡Ah, se rebuggeó el pequeñito! Muy buggeado, muy buggeado todo esto. Espero que no te caigas. Movámonos. Quiero ver un poco. Giremos, giremos. Vamos a ir a ver qué podemos hacer por aquel conejito. Y... ¡Ah, miren! Acá arriba hay un hombre. Bueno, ya vamos a hablar con ese hombre. Nos venimos acá. Y a ver, ¿qué puede hacer este? ¡Ah, él los aleja! Entonces, si vos los alejas... No, vos... ¿Y él? ¿Qué hace? ¡Ah, él lo puede alejar! Entonces, este los va a alejar. Mientras nosotros... Vamos a ensuciar a este. Y ahora es un conejito negro. Y está re contento. Porque ahora puede... Gracias a nosotros puede jugar con los otros conejitos. ¡Ay, qué lindo! Me estoy enamorando cada vez más de los juegos indie. La verdad... No puedo creer que tengan tales cosas así. Tienen unas historias bellísimas. Vamos a hablar con este señor. Señor, ¿podría decirme dónde se encuentra esto? ¡Ah, tienes que seguir por ese camino en aquella dirección! Muchas gracias. Y a ver el más pequeñito, ¿qué hace? Se pone a jugar con la paja. No, pendejito, no hagas eso. Que te va a pegar un rastrillazo este hombre. Te va a matar y no vas a poder llegar al... Al árbol. Y acá... Tendremos que... Vamos a girar con esto. Pero... Alguien tiene que mantener esto acá. Pero si nosotros cruzamos, después no tenemos cómo volver y él no va a poder cruzar. Porque por más que bajemos... Si intentamos venir, se levanta. Entonces... A ver... Vamos a avanzar y vamos a ver si podemos agarrar una oveja. Sí. Bueno. Mientras el más chiquito camina... Vamos a intentar traer la oveja y poner a la oveja para que camine. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita la oveja! A ver... Vos correte. ¿Y si la ponemos acá? Ahí está. Perfecto. Avancemos nomás. Nos dijeron que era en esta dirección. Quiero ver cómo interactúa el más chiquitito con las ovejas. ¡Ay, le hace cariñito! ¡Qué lindo! Vamos a continuar nuestro viaje. Que me encanta el mundo, todo lo que es el arte. A ver, ¿podemos interactuar con esto? No, no podemos interactuar. Imagínense cómo les van a... ¡Ay! ¿Y acá por dónde cruzamos? Por acá por el bordecito, supongo. Miren lo que son los paisajes, o sea... De ahí es donde venimos nosotros, creo. De donde estaba el perro. Sí, y ahora ya estamos arriba. ¿Cómo...? ¿Y ese sonido? Me encanta cómo van uniendo todo el mapa. Entonces ahora nosotros podemos ver el lugar donde ya estuvimos hace rato. Una cinemática nueva. Un ogro, un gigante. ¿Qué es esto? Un gigante. Lo vamos a considerar un... Un troll. Eso es. Un troll de las montañas. Pobre, está triste. Y ahí nos ve. El más grande protege al más pequeño. Me parece que es amigable. Hola, le dice el más chiquitito. Vamos a ver. ¿Sabes dónde está este árbol? Piensa. Sí, está en aquella dirección. Vengan. Síganme. Entonces hay que avanzar. ¿Por dónde? Quiero ver primero si podemos interactuar con estas cosas. Y a ver el más chiquitito. Hace lo mismo que él. A ver, acá. No, acá no podemos hacer nada. No. Era solamente con la olla. Así que supongo que tendremos que venir. Ah, nos tenemos que acercar él. Él nos va a levantar. Ah, no, nos levanta. Nos tira directamente. Qué peligro en la aventura que se han metido ustedes dos. Vamos a sentarnos. Que quiero ver el paisaje de esta preciosa. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Hermoso. Hermosísimo. Hermoso. Muy lindo. Miren. Bellísimo. Qué precioso lugar. Hemos guardado. Ah, ya entiendo. Supongo que estos puntos... Me salió la animación de que se guardó. Supongo que estos puntos son... Puntos de checkpoint. Vamos, hermano. Ah, tenemos que agarrarnos con L2 y el stick para arriba. Miren, acá estamos viendo la casa del ogro. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. O sea, tienen una fuerza estos pendejitos increíbles. Ay, que me da miedo que se caiga, que se caiga. Bueno, vamos a avanzar. Se hace un poco difícil, no solo por la vista que yo no suelo jugar juegos de este estilo. Sino también porque tenés que ir manejando a los dos hermanos con el mismo joystick. Cuando cae el ogro, el salto que pegó recién, vibra el joystick. Me gustan esas cosas. ¿Y ahora qué? ¿Podemos cruzar o no? Nos empuja el ogro este desubicado. Dale, dale. No me empujes. Cruzamos, cruzamos con uno. Disculpe, señor ogro. Y avanzamos con el otro. Qué suerte que no hay que hacer equilibrio ni nada. Simplemente avanzamos con el stick. Vamos a girar un poco la cámara para poder ver. Quiero ver si puedo interactuar con esto. No. Vamos a avanzar. Hay que ir subiendo por acá. Y cada vez es más lejos. Bueno, acá ya tengo al chiquitito. Acá tengo al grande. Nos indica que tenemos que ir hacia arriba. Dale, subí. Ahí está. Ya los tengo los dos agarrados. Porque a veces no sigue uno si está el otro. Entonces se te traba el juego. Y ahí estamos. Listo. Una vez que van jugando. Le van agarrando la mano a los controles. Y se vuelve mucho más fácil jugar. La historia, la verdad. La aventura me está gustando un montón. Me gusta también cómo va avanzando la historia. Los personajes. Ni hablar de los gráficos. O sea, es algo que... Está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, tenemos que ir para allá. Tenemos que ir para allá. Acá se vuelve un poco más... Tensa la música. ¡No! ¡Wow! Nos tiró. Sin importar. Y tenemos que volver a subir. Y él... ¡Uh! Se largó. ¿Se imaginan ver en una montaña un ogro como este? Bueno. Acá empezamos. Si no muero... Vamos a estar cerca. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos por acá. Vamos a subir primero con el más chiquito. Con el más grande. Y ahí... Quédate... Ahí está. Bueno. Por lo menos tenemos uno arriba. Ahora vamos a intentar subir con el otro. Que al parecer... O yo lo estoy haciendo mal... O solamente se puede subir por este lado izquierdo. Sí. Creo que es por ese lado izquierdo nada más. Entonces... Vamos a alejar un poco a este. Y ya... Lo ponemos sano y salvo arriba. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Sí. Ahí vamos, hermano. Ahí vamos. Aguanta. Aguanta que estamos subiendo y esto se vuelve un poco complicado. Vamos a seguir al ogro. Me sorprende cómo con el tiempo uno va... Coordinando el cerebro de una forma que nunca pensó. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde vamos? ¡No! ¿A dónde vas? ¡No! ¿A dónde hay que caminar? No miren qué hermoso lugar. Es una cueva como con un manantial. No sé. Supongo que acá tenemos que ir nadando nuevamente. Ahí está. Nos agarramos con R2. De nuestro hermano mayor. Y... Con el hermano mayor solamente movemos el stick para nadar. Simplemente. O sea... Igual se deberían tomar el tiempo de enseñarle a nadar, ¿no? No sé. Me parece a mí. Por acá no podremos subir. No. Vamos a girar un poco la cámara. Para que sea mucho más fácil manejarnos y avanzar. ¿Y acá? Ah, y acá nos despedimos, ogro. No te puedo abrazar. Bueno, muchas gracias. Supongo que a él no lo veremos más porque no puede cruzar por ahí. Y hemos entrado a una cueva. A ver. Hay agua. Hay luz. ¿A dónde estamos yendo? ¿Y acá? Acá creo que es igual que... A él no cruza. Pero el chiquitito sí. Entonces hay que ir acá. Acá estamos viendo la manijita. Y era... Girar todo el stick. En 360 grados. Esto está bastante tétrico. Otro asiento que lo vamos a marcar, supongo, como checkpoint. No, que te sientes. Te estoy diciendo. Siéntense. No, que te sientes. Qué pesados que son. Ah, bueno. Disculpen. Disculpen que quería sentarme al revés, ¿no? Miren lo que es esto, gente. Miren lo que es esto. Esto es una mina. Donde vemos un molino que no sabemos quién lo ha hecho. Vemos por allá algunas plataformas más. Creo que por aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Si llegaron hasta acá. Espero que hayan disfrutado del video y de la aventura con estos dos hermanitos que intentan buscar la cura para la enfermedad. De su padre. No olviden que una forma de ayudarme y de saber yo que a ustedes les está gustando el contenido es que me lo dejen en comentarios. Le pongan me gusta al video y se suscriban al canal. Y si se suscriben, activen la campanita para que YouTube los notifique cada vez que publique un video nuevo. Sin nada más que decir. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.